¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Aquí transporte y comentando una nueva partida de moten en GTA Online Esto es parecido al Nuke Town que hay en Call of Duty, pero versión guapa ¡Wow! ¡Me cago! Bueno, empecé bien, empecé matando a la otra Aunque eso hay que más que no le tengo, pero bueno ¡Hala! ¡Muerto! Bueno, vamos a empates ¡Ay, joder de tu madre! Me cago en Dios, ya no se están ganando, eh ¡Ah! ¡Campeo! ¡Ah! ¡Ah! Están todos campeando como... ¡Putas, tío! Están... A ver, yo soy otro, pero... ¡Muerte, hostia! ¡Coño! Que te mueras una puta vez, tío ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Qué hago en todo, tío! ¡Eh! ¡Ya! ¡Qué hago en todo! ¡Eh! ¡Qué hago en todo! ¡Que vea! ¡Qué hago en todo! ¡Y le puse! ¡Qué hago en todo! ¡Vamos, tío! Me cago yo Es que me aparecen por todos lados, tío Tenía que ir Desapuntándome, cono Vale, aquí hay uno Pero es que es tonta, tío ¿Para qué te pones ahí, tía? Vamos ¡Pum! ¡Pum! Vale, hay uno que está lanzando Bombas, ¿o qué? No sé lo que voy a aguantar, ¿eh? Porque sabéis bien que yo de Franco ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, tío! ¡A nuestro compañero! ¡Suscríbete! 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 Que me he matado ¿Por qué siempre me coge esta puta arma, tío? Que ni con fusil no lo quiero, coño ¿Dónde vas? ¡Eh, tepamudos! ¡Ah, hijo de puta, saco de puta, bro! Si me usaba que era este que me estaba dando Y era el auto, tío ¡Vamos, salen! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Es que me cebo con uno, tío Y... ¡Ah! Bueno, no, por menos mi compañera me salva, tío Con uno Con otro, no sé, pero con una ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Alguien va! ¡Pero si me dio! ¡Qué cojones me dio! Están muy alterados, eh ¡Wow! ¡Muy mal, chaval! ¿Qué cojones está ahí con una puta danza ganada? ¡Muy bien tú también, hostia! ¡Yo muero que tú también! ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Toma, cojones! ¡Ah! ¡Tío! Van todos a por mí, eh En cuanto me ven, macho, me avienta, tío ¡Anda! ¡Ah! ¡Apareció! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quería esconder, tío! ¡No me he dejado! ¡No me he dejado esta mala gente! ¡Achacho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta vida! ¡Oh! ¡Es compañero! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¿Dónde vas tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Oh! ¡Es que me aparecen desde atrás, tío! ¡Ni me entero! ¡Aquí no se puede acampar! ¡En serio! ¡Te aparecen lo menos que lo esperas! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ganan con metalletas de las muerdas, eh! ¡Yo voy a tener que sacar mi metalleta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en todo, tío! ¡Esto ya me está atacando un poquito las palatas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me caí... ¡No me mataron, tío! ¡Es compañero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No me caí... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! Maldita mi estampa Madre idea subir ahí, eh, madre idea Me caigo siempre No Ay, Dios Menos mal que tengo muchos niveles Si no, me matan mucho más rápido Hombre, aquí tengo mucho una caída No, 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 no Ven como acampan todos ahí Están encima de este hogar es como... Toma, malo solo, no me ganan por 10, tampoco es tanto, mucho pensado que no se me ha ganado por más Y me ha añadido ahí con Franco ¿En serio lo lo maté? ¡Hala! ¡Y en el próximo mes de Inédito, mucha calza, coño! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Dios! ¡Joder, puta! ¡Hijo de la gran chingada, gaurón! ¡Joder, tío! ¡Están escondidos como ratas! ¡Ah, no! ¡Está ahí, ahora! ¡Comagueo! ¡Wow! ¡Se acabó, tío! ¡Yo voy a empezar a sacar mi... también, eh! ¡Joder! 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 ¡Están ahí, tío! ¡Están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡Sí, mira, ya abajo! ¡Vamos allá abajo, tío! ¡Dónde está arriba fijo! ¡Venga, mira! ¡Lo habéis visto, no? ¡El maricón, este! Toma Oh, hijo de tu madre Me cago en Que suerte, que me mola, no Oh, hijo de puta Baja, baja, hombre Oh, mierda, tío Yo sé que lo vi, eh Bueno, chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Así que, pues nada Si es así que os ha gustado, ya sabéis Dadle a like, favoritos, dejadme tus comentarios Y suscribiros un saludo, un abrazo Y hasta el siguiente video Chao, chao Chau 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 Chau